familia atención la receta que os vamos a proponer hoy no lo habíais pedido repetidamente enrique a ver si para estas navidades pensando ya en esa mesa que vamos a presentar un poquito de salmón marinado pues eso es lo que vamos a hacer hoy salmón marinado casero completamente vamos a partir de cero no tiene ningún secreto y es facilísimo y con este salmón marinado vamos a tener dos recetas por un lado salmón marinado en un plato cortadito fino que vamos a enseñar además cómo se tiene que cortar no hay misterio y como tenemos mucho salmón marinado utilizaremos una porción para hacer pimientos del piquillo rellenos de salmón marinado casero con aguacate ahí es nada y encima tan fácil la receta que tenemos tiempo para hacer esta salsita que es una salsa picante de mayonesa con avellanas así que todos son buenas razones para esta tarde a las 8 menos 10 os esperamos aquí en canal sur televisión